continuamos Scorpio nacidos y nacidas en el signo de Scorpio subiendo en vivo en directo las plataformas nacidos y nacidas en el signo de Scorpio veamos la rueda de la fortuna oros y la carta del diablo si bien es cierto el día tiene 24 horas tal vez te levantaste con con disgusto tal vez te levantaste con un problema tal vez te levantaste con una dificultad o tal vez no tienes un dinero en este momento en este momento no tienen un dinero pero a la media hora vas a tener dinero porque dice que el dinero va a llegar a tus manos como por arte de magia no sé amén que así sea y mientras no pierdas la fe y mientras no pierdas la esperanza todo lo que sea positivo para tu vida atrae todo lo que sea negativo de tu vida apártalo pero si yo te digo a ti está bien te levantaste preocupado tu situación económica tu situación familia perdón tu situación deuda tu situación compromiso pero dice aquí las cartas y mi cuadro guía espiritual me dice que como por arte de magia va a llegar un dinero a tu bolsillo como por arte de magia va a llegar una cantidad de dinero a tu bolsillo como por arte de magia usted va a recibir un dinero usted va a tener un dinero y es un dinero que te va a salvar de una situación bastante complicada es un dinero que te va a salvar de una situación bastante complicada te veo dinero una interesante propuesta de negocios una interesante propuesta de negocios veo que vas a cumplir una meta vas a cumplir un sueño dice aquí en pocas horas alguien va a llegar a la puerta de tu casa va a ofrecer una negociación o alguien te va a llamar por teléfono porque te va a ofrecer un negocio veo que vas a recibir un dinero vas a recibir un pago vas a cobrar un dinero vas a cobrar un pago veo que la carta del diablo oros esto habla brujería si esto habla una brujería usted no puede darle cabida a todo el mundo que llega a su casa porque aquí hay personas que están acostumbradas a dejar su mala vibra cuando entran a tu casa hay personas que están acostumbradas a dejar su mala vibra cuando entran a tu casa veo dinero veo bienestar veo una negociación veo un proyecto económico que te va a resultar muy positivo yo presiento que alguien te va a ayudar te va a socorrer te va a ayudar te va a socorrer veo que tal vez necesitas una ayuda necesitas un apoyo siento escorpiano escorpiana yo no sé de dónde viene este dinero pero es un dinero que te llega por arte de magia usted va a tener un asunto con su vehículo en una carretera en una autopista donde pueda que quede accidentado por causa de que no tiene el vehículo se le olvidó echarle combustible usted se va a montar en un vehículo usted se va a montar en un vehículo donde algo tiene que ver con tu cartera algo tiene que ver con un dinero algo tiene que ver con un monedero algo tiene que ver con un efectivo dice aquí con tu intuición con tu intuición vas a descubrir una trampa de alguien descubres una tramoya por parte de una persona que no es tan buena como tú creías es una persona mala es una persona mentirosa una persona mentirosa veo que tú vas a ayudar a una persona vas a meter la mano por defender a una persona por defender la reputación de una persona ha trabajado contigo esta persona es honesta honesto es una persona que a quien tú vas a defender la vas a librar de una culpa lo vas a librar de una culpa hoy vas a invocar la presencia de San Lázaro porque tienes un familiar enfermo que requiere de una atención médica vas a invocar la presencia de San Lázaro para que te ayude a levantarte para que te ayude a levantar esa persona que amas que quieres que adoras que está pasando por un quebranto de salud oros vemos vas a firmar un documento importante donde tú te vas a asociar con alguien con un proyecto que apenas está comenzando pero pronto vas a ver los frutos pronto vas a ver los frutos vas a ver el éxito vas a tener que vas a tener que comprarte ropa vas a tener que vas a tener que invertir en ti en tu vestimenta veo en el tarot hay una persona que te extraña por las noches te piensa recientemente era parte de tu vida un amigo una amiga le gustas le atraes le llamas la atención es alguien que mueve la fibra contigo pero sin embargo tú no quieres tener algo todavía con nadie quieres esperar un poco más para poder levantarte tienes que tener mucho cuidado vayas a cometer un error alguien te injurie te difame diga algo de ti que no es verdad veo que hoy vas a estar cargando vas a estar cargando con mucha información en tu cabeza veo que hay alguien que te va a enviar un mensaje de texto te va a enviar un mensaje por una plataforma digital está buscando la manera la forma de conectar contigo de entrar a tu vida en pocas horas usted escorpiano escorpiana va a recibir una llamada importante que te va a alegrar la vida va a ser beneficioso para ti es algo que te va a dar un nuevo brillo te va a dar una nueva luz espadas copas la emperatriz hoy es un día donde tú vas a empezar a soltar suéltate libérate de esas cosas que te traen problemas hay una persona a quien tú le tenías fe a quien tú le tienes fe esta persona estaba acostumbrado a mentir acostumbrada a mentir y tú y tú lastimosamente no vas a hacer la excepción que esta persona no le va a mentir esta persona te va a mentir igual esta persona no te quiere no te aprecia no te estima no te valora es una persona complicada ha pasado muchos momentos difíciles pero con la ayuda del señor tú vas a hacer un ritual a la orilla del río a la orilla del mar vas a invocar la diosa del río la diosa de los mares o vas a invocar las energías del río la fuerza estruendosa del río la grandeza del mar para llenarte para irradiarte de bendiciones a la orilla del mar bañese con bastante miel compre miel compre miel y a la orilla del mar bañese con bastante miel y flores blancas o flores amarillas primero que eso no contamina son productos naturales eso es la misma naturaleza eso no daña el mar son flores bañese con miel la miel es miel de abeja miel pura y en el río usted se va a bañar con melaza de caña melaza bastante melaza de caña que te vas a poner de un color oscuro y te metes en el río en forma de cruz y te despojas para que llegue la prosperidad a tu vida para que llegue la riqueza a tu vida para que llegue la abundancia a tu vida para que llegue el bienestar a tu vida para que aquí llegue el bienestar que tanto te mereces oros oros bastos tienes que tener cuidado le vaya a dar una clave un acceso una entrada a alguien a tu vida que no te merece alguien te va a enviar un mensaje de texto porque quiere hablar contigo de negocios quiere presentarte a alguien que para hablar de negocios yo sé que tú estás en un momento enérgico tú eres a ti te gusta ser hogareña cuando tú quieres ser hogareña eres hogareña cuando quieres ser hogareño eres hogareño hoy alguien te va a sonzacar te va a sacar de tu zona de confort te va a llevar a comer algo sabroso vas a querer quedarte en la calle un buen rato olvidarte de tus problemas de tus responsabilidades y te digo algo una gran fortuna que te va a llegar gracias al universo la bendición del cielo esta fortuna esta riqueza llega de una manera imprevista de una manera inesperada haz las cosas con fe a la orilla del mar bañate con la miel flores blancas flores amarillas a la orilla del río a la orilla del río bañate con bastante melaza de caña pero rosas rojas rosas príncipe bañate y te colocas en cruz a la orilla del río para que tú veas cómo atraes la buena vibra cómo atrae la prosperidad y cómo te quita de encima los problemas en la salud el mago copas copas si bien es cierto las alteraciones nerviosas te traen problemas aquí cuídese la circulación sanguínea la sangre la sangre que va al corazón la sangre que va al cerebro la sangre que va a todo el cuerpo porque esto habla hay algo que tienes que revisarte no no quiero tocar eso cancelado y transmutado hazte tu examen completo vamos a ver cómo están los fluidos de la sangre esto habla las venas las arterias los conductos los vasos sanguíneos pero también en la parte de la salud habla la meditación la oración practicar un deporte practicar tai chi tai chi suan practicar judo no karate kung fu taekwondo pero como un arte marcial de concentración no para para enfrentar a alguien sino para conectar con la magia relájate espiritualmente en la parte económica hay muchos ojos encima de ti hay muchos ojos encima de ti y tú tienes que buscar la manera hay planes hay proyectos hay proyectos que vas a concretar les guste o no les guste a mucha gente hay proyectos que usted va a concretar esto va a ser difícil a principio duro complicado enérgico trastocado pero al final usted sale victorioso usted sale victoriosa usted va a salir triunfante va a salir triunfante espadas espadas una situación de inversión de papeles de documentos trámites que van a ser beneficiosos en tu vida en la parte laboral vas a tener la oportunidad de compartir experiencias de compartir temas de compartir planes proyectos vas a tener la maravillosa oportunidad de compartir con alguien de tu misma profesión te va a dar buenos consejos te va a dar tips para que puedas evolucionar en la parte laboral no te quedes estancado sal de ahí levántate además tú eres productivo tú eres visionario tú eres una persona que mira hacia el futuro tú vas 10 pasos hacia adelante tú vas 100 pasos hacia adelante tú eres un triunfador tú eres un luchador tú eres un emprendedor tú eres una persona capaz de lograr lo que tú quieras en tu vida Scorpio usted es una persona en la parte laboral que lo que se propone lo lucha eres incansable la gente se aburre quizás de ti porque eres la gente dice pastidio un pastidio no no es un pastidio tú eres claro a ti te gusta el business te gusta trabajar eres apasionada apasionado y no te vas a quedar por nada del mundo en el abismo en el amor en el amor veamos espadas copas hoy es un día tu prioridad te guste o no te guste escucharlo tu prioridad aunque no lo creas tú amas a tu pareja tu prioridad es tu familia las personas que tú amas no repartas amor el amor es para las personas que tú amas acuérdate que amor es a antes amor mortos algo que nunca muere espadas y copas aquí tú tienes que buscar la manera de sobrellevar tus crisis tus problemas enfócate en todo lo que tiene que ver con el amor en el amor refresca el ambiente de tu casa saumerea tu casa limpia tu hogar aleja las malas energías para que la relación no sea tan pesada al uso medio tu cama rocía tu cama de inciensos de esencias coloca un aromatizador en tu cama pero con esencias naturales para que el ambiente de tu hogar sea maravilloso exclusivo espectacular pon sábanas blancas en tu colchón coloca sábanas blancas en las almohadas pon en tu cuarto hoy un ambiente de luz de iluminación pon tu casa pinta tu casa de color blanco pon un ambiente armonioso música instrumental música espiritual música de conexión espiritual copas vemos que en el amor tratar de conversar las diferencias solteros solteros solteras vas a conversar con un abogado sobre unos documentos importantes están bajo el poder de otra persona necesitas poner en orden tu vida veo que vas a adquirir vas a comprar o te van a regalar una mascota para ti para tu familia para tus seres queridos tú sufres de ansiedad vas a convertir a tu mascota como un animal de servicio un ser vivo de servicio o de apoyo emocional va a llegar una gran noticia la familia va a crecer tú vas a quedar embarazada vas a ser papá veo que la familia va a crecer veo que usted va a firmar un documento donde tú te vas a asociar con alguien con un proyecto muy positivo muy positivo veo que alguien alguien va a querer como a tener una sociedad contigo una alianza veo que vas a salir a comprarte ropa alguien quizás te critique tu manera de vestir hay una persona que te extraña y por las noches te piensa no quiere alejarse de ti es alguien que de verdad te ama te quiere te adora tiene que tener cuidado vaya a cometer un error en tu negocio en tu empresa en tu casa hay una deuda que se pueda que se te acumule una deuda que se te acumule pero la vas a saldar a tiempo hoy es un día que está cargado en tu vida de muchas de muchas buenas expectativas divorciado divorciada veo que vas a enfrentar una situación delicada con un amigo con una amiga pueda que este amigo esta amiga necesite de ti te preocupa su situación vas a conocer un psíquico una psíquica que te va a ayudar a nivel religioso un psíquico o una psíquica te va a ayudar a nivel religioso vas a buscar ayuda primero para resolver tu vida amorosa segundo para recibir un dinero que te deben y necesitas como una ayuda para que el organismo te lo pague es un bien es una herencia es una repartición de bienes va a haber una reunión una fiesta este fin de semana una reunión de amigos te prepara porque te viene un viaje hacia un lugar lejano y vas a tener la dicha de conocer a alguien con quien vas a entablar una buena amistad y vas a hacer un negocio muy pero muy productivo ya regreso con Sagitario ya regresamos con Sagitario señoras y señores únete a nuestro canal de youtube Hermes Ramírez H el curso de numerología y de tarot tremenda oportunidad en tu vida tremenda oportunidad en tu vida Gabriela fuerte ya regreso hola Mari María Escario ¿cómo estás tú? qué alegría verte Neto 30 30 30 30 31 31 32 34 32 Gracias por ver el video.